Música 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 ¡Vamos! Los ferrocarriles unidos del sureste cuentan con el último sistema de vía angostra del país. Sin embargo, para los campesinos yucatecos, este tren se ha convertido en una necesidad permanente, por ser el medio de transporte más barato e indispensable para el traslado de sus productos hasta los lugares de consumo. Ya las vías y los vagones están gastados. Algunos rieles pronto tendrán 100 años y aún no han sido renovados. Hay carencia de refacciones, es necesario reconstruir furgones y equipo de rodaje en el taller. Bueno, es que acá en talleres, aquí en los talleres se fabrican y son de pura madera. ¿Pero o sea, las adaptan o fabrican o hacen? No, acá las fabrican, las fabrican. Pero precisamente por eso es muy costoso, porque tomando en cuenta ahorita el alto costo de la madera, pues en realidad les resulta muy caro a la administración y la obra de mano y todo. Oíme, pero actualmente ya los herrajes del equipo de vía de angosta ya no se fabrican, como son las retrancas y los trucks ya no se fabrican en ningún lado. Así que nuestro equipo cada día va disminuyendo, sin mermando, ya que una vez se rota, este equipo ya no tiene reparación. Disculpe, ¿por qué están haciendo el transbordo de esta madera? Es que se está trayendo para la cerradera de la colonia de Catán, la triplaya, que trae del triunfo Tabasco. ¿Y cómo la transportan? En lugar, en vez de traerlo por camiones, no, traen, ¿no? Como es más barato el servicio este, por ferrocarril, más barato el costo de... lo traen, ¿no? Entonces ahí lo transbordan en planas de vía ancha. ¿Hasta dónde? Hasta aquí en Medidas de Catán. Entonces aquí nosotros, nos paga la empresa, ¿no? Para hacer el transbordo a vía angosta. ¿Usted trabaja dentro de la empresa? Yo trabajo, somos empleados, todos los que estamos trabajando ahorita, ¿no? Entonces nosotros trabajamos después de nuestras ocho horas, trabajamos. ¿Usted estaría a favor del encanchamiento? Cómo no. Hasta... nos ayudaría bastante, ¿no? Porque nosotros tenemos hijos. Por ejemplo, tengo ocho varones. Si solo uno está trabajando aquí, ¿no? Pues ya ensanchando... Hablando del ensanchamiento al día, pues ya tendría más oportunidades de meter a nuestros hijos. ¿Cuánto ganó usted mensualmente? Pues yo tengo un promedio diario de 55, 80. Claro que hay 10 trayectas, ¿no? Y esto lo hacemos nosotros, nos lo paga el contrato, porque a mí nos conviene. Son 50.000 toneladas anuales de maíz las que se encuentran al paso del tren. Son 600.000 las cabezas de ganado que necesitan transportarse para llegar a los mercados nacionales. La diversificación de la agricultura, la ampliación de las tierras de cultivo, los créditos otorgados por el gobierno federal para desmontes y siembras de pastos, reclaman una infraestructura sólida que garantice todas estas inversiones. ¿Quién es la gente que viaja en camiones? ¿Qué tipo de gente? En mayor parte, ricos, porque ellos pues tienen mucho dinero. En cambio, nosotros somos pobres, pues hay que alcanzar entonces. Donde hay más pobres, en el ferrocarril, pues están menores de precios. Tenemos que ir allá a viajar, a suprimir, 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 a suprimir. La causa primordial es que las tarifas de los trenes han sido estables desde hace mucho tiempo. O sea, para la gente humilde, que es la que más actualiza el tren, les resulta económico viajar. Aparte de eso, tienen la comodidad, tienen forma de transportar sus cosas que van a vender, tales como sus rutas, como otros medios de transporte, no tienen esa facilidad. ¿A los trabajadores del ferrocarril les favorecería el ensalzamiento de las vías? Indudablemente, sí. ¿Por qué? En primer lugar, que es la fría más consistente, más seguro, sería en mayor velocidad, que manejaría más carga, y desde luego incrementaría el flete para los ferrocarriles. Se podría manejar la sal que da este lugar. Y en fin, es un beneficio grande, desde luego, para el trabajador ferrocarrilero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ahorita vamos a ver que van a trabajar? Bueno, vamos a ver los trabajos que se llevan a cabo en conservación, como es intercalación de durmiente y calzado del mismo. ¿En qué consiste? El primer paso es localizar el durmiente que se encuentra ya marcado. Es un recuento que se hace, o sea, ese durmiente ha sido marcado con mucha anterioridad para poder localizar en cualquier momento. ¿Usted cree que favorecería mucho a esta línea Mérida-Ticinil el que se ensanchara? Ah, claro, naturalmente, porque nos ahorraríamos el transbordo de mucho material. La carga que viene de otros lados para los distintos lugares de aquí del sureste, de Yucatán, irían directamente a las estaciones, serían las descargas directas, sin haber transbordos. Actualmente viene la carga a Mérida, posteriormente se transborda de Angosta y se saca para los distintos lugares. El ramal de Vía Angosta, Mérida-Ticinil-Valladolid, con un recorrido de 178 kilómetros, comunica a 15 municipios del norte y oriente de Yucatán. Atraviesa 25 centros de población en donde habitan 70.000 ejidatarios, que junto con sus familias suman 350.000 personas que utilizan este servicio público. Pero el tren es antiguo, lento e inseguro. El equipo de Vía Ancha va más sentado, es más estable. Y en lo que respecta al equipo de Vía Angosta, primero que es un material, está hecho con pura madera, en la mayoría de todos los coches. Y en el equipo de Vía Angosta, pues todos son metálicos. ¿Ustedes han notado que ha aumentado el pasaje en estos últimos años? Así en estos últimos años ha habido un alza tremendo de pasaje. Los ferrocarriles unidos del sureste prestan un gran servicio a los campesinos de la región. Las bajas tarifas de carga y pasajeros representan un subsidio para los habitantes de esta amplia zona. Las bajas tarifas de carga y pasajeros representan un gran servicio a los campesinos de la región. El tren es una inversión del gobierno federal para el desarrollo de Yucatán. En sanchar la vía significa reasumir su responsabilidad al unir norte y oriente del Estado a la red ferroviaria nacional para beneficio de millares de familias campesinas. Pues el ferrocarril es el sistema de transporte colectivo más económico y eficiente. Gracias. 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 Número 2 Número 2